Residentes de elegido Estación Doctor restauran la flora y la fauna original de una parte del desierto de Altar, considerada un oasis, para convertirla en un parque ecohistórico turístico en Sonora. Con una superficie total de 3.000 hectáreas, la zona tiene una serie de lagunas de agua dulce, las cuales emergen desde el subsuelo desértico. El parque, ubicado en el kilómetro 75.5 de la carretera estatal San Luis-Río Colorado-Golfo de Santa Clara, tiene varias etapas y proyectos, como la construcción de Villa Coipal, donde hasta antes de 1904 existió una ranchería de la tribu Cucapá. Entre la diversidad de plantas y animales silvestres destaca la presencia del pez pupó, endémico de la región, el cual no se encuentra en ninguna otra parte, por lo que es necesaria su preservación. Actualmente hay un pequeño muelle entre los tules para fomentar diversas actividades, como la observación de la naturaleza, además de la futura actividad de paseos en kayak y la fotografía. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.